Señor, y te necesito, me siento muy zorra y afligida. Socorrenme, te lo suplico, ayúdame en esta aflicción. Levántame, oh purifícame, Señor, libra mi alma de este dolor. Señor, levántame, oh purifícame, Señor, estoy consumida de tanto llorar. Jesús, te necesito, Jesús, te necesito. De ti recibo fuerzas, de ti encuentro orgullo. Señor, me encuentro orgullo. Señor, y te necesito, me siento muy sola y afligida. Socorrenme, te lo suplico, ayúdame en esta aflicción. Levántame, oh purifícame, Señor, libra mi alma de este dolor. Señor, levántame, oh purifícame, Señor, estoy consumida de tanto llorar. Jesús, te necesito, Jesús, te necesito. Ya, 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 ya. En ti encuentro refugio, aleluya, 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 gloria, gloria al santo de Israel, bendita misericordia, santo, 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 al que está sentado en el trono, aleluya. Gloria a Dios santo Jesús, bendita sea la misericordia del padre, aleluya, gloria a Dios que nos concede estar nuevamente, amén, aquí en sintonía, amén, a través de estas redes sociales, Facebook, para estudiar, para estudiar la poderosa palabra de Dios, amén. Está tu hermana en Cristo de Isiagudo bajo el ministerio cántico profético, amén. Estoy más que contenta, estoy más que agradecida, amén, de ver, de ver lo que Dios está haciendo, de ver lo que Dios está haciendo en las damas, en el ministerio, en los amigos, amén. Que Dios está rompiendo cadenas, que Dios está salvando, que Dios está sanando, que Dios está libertando a través de la oración, a través del estudio de las sagradas escrituras, amén, a través, aleluya, gloria a Dios, del arrepentimiento, porque el arrepentimiento, el arrepentimiento es muy importante, amén. Y vamos a estar estudiando en esta noche, vamos a seguir por segunda, un tópico, diría yo, sobre este, el estudio que estábamos dando, amén, sobre las ramas, amén, sobre este, que estuvimos estudiando, no me recuerdo el título, no lo tengo aquí, pero lo que estábamos hablando era, amén, sobre las ramas, amén, y estamos hablando sobre este, las fiestas, amén, las fiestas, este, de los judíos, amén, gracias, mi amor, y estamos estudiando, amén, sobre cómo nosotros cristianos, amén, cristianos, lo que estamos esperando, el arrebatamiento, amén, somos cristianos, amén, y tenemos que tener mucho cuidado, amén, porque hay muchas personas que han dejado de predicar el evangelio de Dios, amén, entonces, quieren añadir una cosa, quieren agarrar otra cosa, entonces, han soltado la promesa, han soltado quiénes son, quiénes son, la identidad, amén, y muchos ya no están escritos en el libro de la vida, amén, y hay que tener mucho cuidado, porque, porque las sagradas escrituras, amén, que nosotros hemos recibido, amén, es desde Génesis a Apocalipsis, amén, y es muy importante, es muy importante tener cuidado, amén, amamos, respetamos, y oramos por el pueblo de Israel, amén, y yo sé que, este, yo nunca le voy a imponer a ustedes, que usted cambie su manera de servir, o de buscar a Dios, amén, yo respeto, amén, de la manera que usted intimida con Dios, amén, pero es muy importante reconocer el tiempo que estamos viviendo, es muy importante reconocer lo que las sagradas escrituras dicen, que vendrían muchos falsos, amén, muchos falsos se levantarán, y aún, aún los escogidos engañarán, amén, entonces, seguimos, este, hablando de este tema tan importante, ya que es tantas las preguntas que me han hecho, y a mí sí me importa, amén, este, sí, creo que es una responsabilidad de todo líder, amén, y, este, empaparse, estudiar sobre este tema tan importante, amén, por el cual hemos visto tanto abuso, también, este, y han mezclado una cosa de la otra, pero le damos la gloria a Dios, amén, le damos la gloria a Dios, por este privilegio, amén, de que nos permite poder estudiar, amén, yo siempre, este, he, he hablado, y he dicho, en estos, este, ya tres años, este, que es muy importante, que he estado estudiando la Torah, he estado estudiando las raíces hebreas, he estado estudiando para la gloria de Dios, lo comparto con ustedes, amén, este, el arameo y el griego, y he compartido, amén, he compartido para la gloria de Dios, con, este, judíos, amén, este, lo mismo, cristianos, amén, cristianos, porque digo cristianos, porque ellos han aceptado Jesucristo como su único cruceo salvador, amén, y también, este, he compartido con judíos que no son cristianos, entonces, este, tengo amigos, amén, y especialmente por mi esposo, y he compartido, este, con judíos, y uno de ellos, uno de ellos, este, cuando mi esposo me lo presentó, fue algo muy hermoso, porque sentí, sentí, lo que ese hombre, amén, era una paz, y, y yo quería hablar con él, porque, este, yo necesitaba muchas respuestas, y sé que como, sé que él me las podía dar, ya que es un hombre muy íntegro, muy íntegro, en, en el conocimiento de la Torah, y, cuando yo empecé a tratar, a tratar este hombre, es judío, y, él empieza a contarme muchas cosas, y, y, ya son muchos años que he compartido con él, conocí a su hijo, y, fue una experiencia hermosa, cuando yo empecé, este, a mostrarle mis fotos, y él nunca pensó que una mujer puertorriqueña, amara tanto, se apasionara tanto, en conocer, este, lo, lo que es la cultura, lo que es, este, la forma, de que un judío, busca la presencia de Dios, y, y conocer profundamente, conocer profundamente, las raíces, las raíces, hebrea, ya que, mi señor, ya que, mi salvador, mi Jesús, mi Mesías, amén, el que entregó su vida en aquel madero, amén, también es judío, y, yo, además de estudiar los libros, además de, también, escuchar, este, rabinos, maestros, entonces, yo, yo anhelaba, anhelaba, este, compartir con uno, sentarme, y escucharlo, yo, yo los veía, pero yo, no tenía, aún la oportunidad de sentarme, preguntarle tantas cosas, y, yo, también, decía, hay cosas que, que yo no sé si me las responda, porque yo sé que hay cosas que son, este, am, no, como decirte, como que, no podemos tocar, ¿verdad?, ahí, y, y yo quería, pues, llegar hasta donde podía que él me permitiera, y yo, este, ah, anheló, yo solo pedía adiós hace tiempo, y, cuando empezamos, en esos tres años, cuando empezamos a, cuando empezamos, cuando empezamos a orar, a pedirle a Dios por Israel, por el pueblo, que lo bendiga, que lo proteja, que le supla, y, entonces, ya seguimos por estos tres años, por estos tres años, entonces, este, buscando cada día más, cada día más información, cada día más, Dios, ¿verdad?, nos bendice, de acercarnos, ¿verdad?, a este judío, que él habla, este, español, inglés, arameo, y, y muchos, muchos idiomas, y fue una maravilla conocerlo hasta aquí, este, en el pueblo donde estamos nosotros, ¿verdad?, para ese tiempo, yo vivía en Guarebé, y con Érico, el, el, este judío, este, vivía en Mérida, en Conérico, y cuando, este, yo podía, ¿verdad?, con mi esposo, bajar y compartir con él, fue algo hermoso, hermoso, cuando yo empecé a mostrarle mis fotos, este, y, y él se quedó sorprendido, vuelvo y te digo, ver una puertorriqueña, estar tan apasionada, de aprender, de conocer, y, y yo quería todo, pero a la misma vez, siempre le he pedido a Dios, guíame tú, guíame tú, que yo no me aparte de tu verdad, es lo más importante que yo te puedo testificar, amén, pedirle a Dios, a través del Espíritu Santo, que Dios te guíe, amén, que tú nunca te apartes, de lo que tú has conocido, realmente, no estamos hablando de una forma de vestir, o de comer, porque eso, eso es basado en costumbre, eso también es basado, en una religión, o en dogmas, o en doctrina de hombre, cuando hablamos de conocer la verdad, es la sagrada escritura, cuando hablamos de conocer la verdad, es cuando recibimos al Espíritu Santo, lo que muchas personas, ahora que están estudiando la Torah, o ahora mismo, que, que han mezclado tantas cosas, ya ellos, ya ellos han dejado el Espíritu Santo, ya ellos, ahora es estudiar, y cuando tú escuchas a estas personas, tú las escuchas, tú te das cuenta, que repiten las mismas lenguas, solamente, ponte a escuchar, mira sus videos, y tú te vas a dar cuenta, que cuando ellos hablan lengua, ellos no son inspirados por el Espíritu Santo, estas personas, en ningún momento, es el Espíritu Santo de Dios, hablando a través de ellos, entonces, ellos mezclan una cosa con la otra, mezclan una cosa con la otra, ellos hacen fiestas, han convertido los templos, en sinagoga, ellos hacen fiestas, fiestas que si son, este, bíblicas, porque, este, fueron establecidas, amén, por Dios, y si están en las sagradas escrituras en la Biblia, y si están en la Torah, ellos la han introducido, en el orden del curto, en el orden del servicio, entonces, cuando tú empiezas a ver todo esto, entonces, tú, tú te preguntas, y tú dices, si ellos están, oye esto bien, si ellos están estudiando la Torah, si ellos, sean muchos de ellos, están practicando, y muchos de ellos dicen, ahora soy un judío, verdad, o ahora soy estudiante de la Torah, o ahora soy, este, raíces hebreas, porque yo estoy estudiando, me pongo como ejemplo, yo he estudiado por tres años, la raíces hebreas, y yo, y yo creo, y yo acepto, que muchas cosas, de las que yo practicaba antes, como dogma, estoy hablando, como dogma, yo creo, yo sí creo, a través de la palabra, a través de profundizar, y buscar, y buscar, la verdad, estoy hablando, estoy hablando de la verdad, entonces, yo me di cuenta, por el Espíritu Santo, pero hay cosas, que el Espíritu Santo, me las dio, me las enseñó, y yo tengo que cuidar de eso, yo me tengo que cuidar, amén, porque Dios me va a pedir cuenta, entonces, estas personas, ellos dicen, estar estudiando la Torah, ellos dicen, estar estudiando las raíces hebreas, ellos te enseñan a ti, este, lo que, cómo se celebra la fiesta, lo que tú tienes que comer, este, cómo, este, que es prohibido, que no es prohibido, es más prohibido una comida, pero no es prohibido, que muestren su desnudez, ir a la playa, usar traje de baño, la mujer, y el hombre también, entonces, cuando tú miras todo esto, tú realmente, tú dices, tú dices, realmente, esto no está en el orden de Dios, esto no está en la santidad, que implica el respeto a tu cuerpo, porque la santidad, la santidad implica muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, nos enseñaron, nos enseñaron una dogma de ropa, pero cuando tú vas a la profundidad, cuando tú vas a la profundidad, tú te das cuenta, mira, a mi favor, disculpa, y tú te das cuenta, tú te das cuenta, que fueron muchas cosas las que te pusieron como carga, es correcto, hemos aprendido esto, hemos aprendido esto, fue mucha, la religión que mezclaron, entonces, cuando tú vienes a ver, tú dices, cómo es posible, oye esto, que el Espíritu Santo ministraba mi vida en esto, cómo es posible, que estas personas, que dicen estudiar la Torah, para que tú veas y tú entiendas, hay muchas mujeres, hay muchos hombres, que han puesto los templos como sinagoga, ok, vamos hasta ahí, te voy a explicar paso a paso, han puesto los templos como sinagoga, están llevando, están llevando las raíces hebreas como práctica, estudian la Torah, este, pero, si los judíos ortodoxos, que son los que estudian la Torah, ellos no aceptaron a Jesús, como el Mesías, no aceptaron el Nuevo Testamento, de dónde están sacando esta gente, que si apóstoles, tú entiendes lo que te estoy diciendo, ellos tienen apóstoles, para que tú veas, para que tú veas, el revuelo que tienen esta gente, porque, si dicen, para que tú veas la mentira, para que tú veas la mentira, si ellos dicen estudiar la Torah, si ellos dicen, si ellos dicen que ya no son cristianos, que ya no son cristianos, por qué, por qué, por qué, ellos están diciendo y están hablando, y van allá donde el apóstol, y escuchan al apóstol también, eh, escuchan al apóstol, para que tú veas la mentira más grande, ¿eh?, escuchan al apóstol, ven los videos del apóstol, ¿eh?, del apóstol, para que tú veas la hipocresía tan grande, ¿eh?, o somos o no somos, ¿en qué quedamos?, ¿eh?, porque, porque el judío, el judío que está estudiando la Torah, no está en el Nuevo Testamento, no, no lo practica, no lo practica, y en el Nuevo Testamento, es que salen, ¿qué?, es que salen, ¿quién?, los apóstoles de Jesús, ¿eh?, donde Jesús comienza y establece la iglesia con sus apóstoles, para que usted vea, entonces, te enseñan una cosa y te hablan de otra cosa, ¿eh?, entonces, ellos los que están, que se fueron a taparse con algo tan sagrado, tan sagrado, que es la Torah, eso es tan sagrado, es tan sagrado, es bien, bien, es bien sagrado, porque esa es la palabra de Dios, dada a los profetas, y hoy en día se ha convertido en un relajo, yo quiero hablarte, y te puedo decir que este judío, que he compartido con él, yo creo que ya dos años ya, este judío, él me dijo, cuando seguimos compartiendo tanto tiempo, y este, y es precioso estar compartiendo con él el tiempo, ¿verdad?, que puedo pasar y hablar con él, porque es un hombre muy ocupado, pero déjame decirte algo, él me dijo, Daisy, él me dijo, él nació a minutos, me dice, yo nací, me dijo este judío, yo nací a minutos donde nació Jesús, yo me quedé, cuando él me dijo eso, yo me estremecí, como lo hago cada vez que lo hablo, yo me estremecí porque yo me quedé mirando a ese hombre, fue algo tan emocionante para mí, y él me dice a mí, Daisy, yo nací, yo, yo nací, y yo vivo a minutos donde Jesús nació, yo me quedé mirándolo a él, y, y este judío cuando me dijo eso, después me dice, por tanto, ya tiempo que me conoce, y hablamos sobre todo, de todo, y comparto con él, y él me dice, Daisy, tú vas más a la sinagoga que yo, porque él no le dice templo, le dice sinagoga, él me dice, Daisy, tú vas más a la sinagoga que yo, y yo me quedé, yo dije, no, 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 explícame tú esto a mí, y yo, yo, es un hombre mayor, y yo le, yo digo, ese viejito es precioso, yo le digo, explícame, ¿cómo es que tú eres judío? ¿cómo es que tú me dices a mí, que tú naciste, y ahí, al ladito, ahí, a minutos donde nació Jesús, y que tú no vas a, o sea, él me dice a mí la sinagoga, él me dice que él va una vez al año, por costumbre, yo me quedé fría, y él me dice, Daisy, tú vas más a la sinagoga que yo, o sea, al templo, Daisy, tú lees más la Torah, o la, la Biblia, más que yo, yo me quedé, me quedé, le dije, ¿cómo? Y, y él empezó a hablarme, y él, y él me habló de todo esto, él me dijo, este, es como si, la manera de él, él no es cristiano, él no está estudiando nada, él no practica nada, a mí me dolió profundamente, y, y el tiempo que yo he compartido con él, que, 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 siempre le sirvo, lo amo, lo respeto en el amor de Cristo, él es mi amigo, pero él, él me dice, yo conozco todo de Jesús, me dice él, pero, él no quiere saber de nada de eso, para que tú entiendas, que no todos los judíos, muchos, muchos no son cristianos, mesiánicos, otros, no estudian la ley, la Torah, no son ortodoxos, no, no, nada, muchos de los judíos, tristemente, la verdad, practican la homosexualidad, tristemente, usted puede ver los videos, como allá en las playas, lo que está pasando, usted también puede ver los videos, de las mujeres, de las mujeres, que son cristianas, de las mujeres, de las mujeres, que si son, judías, que, que aman la Torah, que no son, que no son cristianas, pero se cuidan, se respetan, valorizan, tienen un respeto, a las costumbres, que han conocido, no a la changuería, y te lo digo, la changuería, en mis palabras, boricua, la falta de respeto, que están haciendo hoy en día, y vienen a decir, y vienen a decir, y vienen a dar clase, mire, yo te puedo decir, que, para tú conocer, este, la Torah, para tú conocer, este, profundamente, las raíces, para tú conocer, este, Jerusalén, el pueblo de Dios, hebreo, Israel, es algo, es algo, que tiene que nacerte, apasionadamente, y yo si creo, que el Espíritu Santo, te va llevando, pero esto no nace, en un año, en dos años, en tres años, esto es un proceso, esto es un proceso, y yo si quiero hablarte, en esta noche, yo quiero hablarte, de la bendición, de la Torah, es algo hermoso, la, estudiar la Torah, es una bendición hermosa, eh, el pastor, el pastor, este, que es judío, que me ha mandado, estos estudios, amén, que yo lo mantengo anónimo, me ha bendecido mi vida, y yo, lo poquito, que puedo compartir con usted, de lo hago, pero yo nunca, te voy a decir, vámonos a estudiar, este, vámonos a estudiar, las risas hebreas, no, usted sabe, que yo, que yo, estudio, que yo, este, practico, lo que practico yo, que, yo no soy religiosa, pero si soy cristiana, yo si soy cristiana, yo si, amo el evangelio, de Jesucristo, mi Mesías, mi Señor, y mi Salvador, yo si, y hablo, de los discípulos, de Jesús, y hablo, de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones, de la unción, de la unción, de la autoridad, de la fe, que he aprendido, de los discípulos, de Jesús, entonces, en que quedamos, en que quedamos, escucha, lo que te estoy hablando, una persona, que dice, yo no soy cristiana, una persona, que te dice, a ti, yo solamente, estudio raíces, raíces hebreas, estudio solamente, la Torah, que te está hablando, a ti, de los discípulos, de Jesús, si no creen Jesús, si está esperando, el Mesías, entiende, lo que te estoy hablando, ten mucho, cuidado, y te lo digo, porque te amo, yo no estoy haciendo, este video, para que usted me persiga, a mí, para yo poner, déjame poner, cuántos vieron el video, a mí eso, no me importa, abashebe, kenda, la vasalla, gracias Espíritu Santo, por tu presencia, yo solamente, quiero compartir, esto contigo, esta luz, porque esto, es una luz, porque hay mucha gente, ciega, siguiendo a ciego, cuando, abacanda, liba, sandara, abasoha, cuando se veía, yo hablaba con mi esposo, yo le decía a mi esposo, cuando se veía, una mujer, una mujer, decir, soy pastora, o, 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 soy confesista, o, o, o las que se llaman profetas, o, o soy, este, evangélica, evangelista, o soy misionera, cuando tú veías, una mujer, una mujer, en la posición, que fuera como líder, como líder, estar, estar, en una playa, estar en un lago, estar en una cascada, en traje de baño, cuando tú veías, araba, shenda, araba, sai, algo así, o sea, tienes que darte cuenta, 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 ¿por qué, por qué, por qué exhibir el cuerpo? ¿Por qué exhibir el cuerpo? ¿Por qué mostrar tu cuerpo? ¿Tú sabes lo que es la falta de respeto? ¿Ah? Uno, pones un traje de baño, ¿Ah? Que lo que falta, que lo que esté mostrando un poquito sea, ¿Ah? Y te están viendo todo, te están viendo todo, están viendo tu cuerpo, están viendo todo, yo no te estoy hablando a ti, yo no te estoy hablando a ti, de, de las domas que ponen, que la mujer, y maltratan a la mujer, maltratan a la mujer, que la, que mira, que tú, que no te pongas esto, que, 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 que te tienes que vestir con esto así, con esto largo, con esto corto, yo no te estoy hablando de eso, yo no te estoy hablando de una medida de ropa, yo no te estoy hablando de colores, yo no te estoy hablando de, de, de comida, cómete esto, no comas esto, que esto, yo te estoy hablando a ti, lo que dice la Sagrada Escritura, que el cuerpo de la mujer, que el cuerpo de la niña, mira, yo hablaba, con una, con una dama profesional, profesional, yo hablaba, y yo le decía a ella, yo no entiendo, como madres, como madres, le permiten, le permiten, le permiten, a su niña, porque el traje de baño, se lo compras tú, a su niña, que vaya a la playa, o al lago, o a la piscina, con un traje de baño, cuando esa niña, se levante, el traje de baño, la pantisita, se le haya movido, porque la niña, no sabe, como sentarse, como pararse, y tanto hombre, que hay, en una playa, en un lago, en una piscina, que no va pendiente, a la mujer, ni a la jovencita, va pendiente, porque son los depravados, a la niña, usted sabe lo que es eso, usted sabe lo que es eso, quien es la responsable, de cuidar el cuerpo, de su hija, es usted mamá, y soy yo, soy yo, porque mientras mi hija, está conmigo, yo la velo, yo la cuido, y tengo que ir ahí, con ella, ahí con ella, pero cuando ella, está con su papá, que no está conmigo, yo no puedo hacer nada, orar por ella, y nada más, y nada más, pero ella, está siendo enseñada, yo le compro la ropa, por eso a mi Dios, me va a pedir, cuenta, a mi Dios, me va a pedir cuenta, a mi Dios, me va a pedir cuenta, yo no puedo, yo no puedo ser, ser extremista, extremista, tampoco, porque una cosa, es la ropa de joven, la ropa de dama, la ropa de anciana, la ropa de niña, entonces, como es, que una mujer líder, va a estar, en un lago, y tomarse una foto, en una cascada, o una piscina, y mostrar, sea soltera, sea viuda, sea, peor todavía, se casaba, ¿eh? Ustedes saben, lo que es eso, ¿eh? con qué propósito, ¿eh? Entonces, vienen a esconderse, de algo tan santo, porque es santo, todo lo que el pueblo, de Israel, nos entrega a nosotros, es una bendición, la Torah, es una bendición, es una bendición, todo lo que, tiene que ver, que nosotros, hemos aprendido, mire, el uso del silicio, que aprendimos, a través de estos hombres, y mujeres, esto es santo, esto es precioso, esto hay que respetarlo, yo no voy a ponerme un velo, o un manto, porque, ay, déjame, no, yo sé, yo sé, yo sé, lo que esto significa, yo sé, lo que esto simboliza, yo sé, lo que esto simboliza, pero, yo lo acepté, yo no te lo estoy imponiendo, a ti, yo sé, lo que esto simboliza, estas estrellas, yo sé, lo que esto simboliza, y yo, decidí ponérmela, yo no te estoy diciendo, a ti póntela, yo, Daisy Agudo, el que no me quiera, aceptar, en una congregación, en un altar, o en lo que sea, pues que no me acepté, pero yo no me voy a quitar, algo, que yo he, adoptado, yo en mi cuerpo, me lo puse, me lo puse yo, me lo puse yo, porque yo sé, la bendición, que hay, yo sé, el símbolo, que significa esto, por eso, lo estudié, por eso, por eso, decidí, y dije, no, yo no me tengo, que esconder, si esto es una bendición, la que se tiene, que esconder, la que se tiene, que esconder, es la que se pasa, haciendo lo que dice, la palabra, que está mal, que está mal, yo no me tengo, que esconder, por eso la gente, cuando me ve en el templo, se me queda mirando, déjame ver, si vino, si vino con el bondo, déjame ver, déjame ver, si todavía se saca la ceja, déjame ver, o déjame ver, mira, que tenga que, si me la puse, si, me puse para que la vea, si, dale el zoom y verlo, si, me la puse, me la puse, si, si, el salcillo, si, me lo puse, si, o el arete, o la pantalla, como toda la, pero mira, de qué, de qué me lo puse, mira, de lo mismo, es mi símbolo, es mi símbolo, yo me lo he puesto, yo, yo no te estoy diciendo a ti que te lo ponga, pero estudia primero, estudia primero, yo no me he puesto un zarcillo, un zarcillo, no me he puesto un zarcillo, o un arete, de qué, de qué, estudia, estudia primero, lo que te vas a poner, yo no me estoy poniendo algo impío, yo no me estoy poniendo algo impío, estudia primero, antes de ponerte a hablar de mí, porque ya Dios me lo mostró, Dios me lo mostró, Dios me lo mostró, coge la foto que tú quieras, a mí no me vas a detener, ni tu chisme, ni tu inhumoración, ni lo que hables de mí, las puertas, Dios me las va a abrir para su gloria, para yo buscar las almas, y hablar lo que Dios quiere, y usar los dones de Dios para su gloria, yo no tengo encima nada puesto inmundo, nada puesto, cuando vayas a hablar, estudia primero, y después habla, aprende primero, aprende, y déjate de ser tan extremista, habla primero, llámame, tú tienes mi número de teléfono, tú tienes mi dirección, escríbeme una carta, dame una cita, y yo me siento contigo con la palabra, yo no voy a contender con nadie, pero si tú quieres salir de un error, yo te puedo sacar, con la ayuda del Espíritu Santo, no me lo hace todo, pero aquí estoy para servir, ok, yo no tengo puesto, según tú, algo inmundo, ten mucho cuidado, esto no es inmundo, mírala bien, mírala bien, esto no es inmundo, ok, mis uñas, mis uñas, son mías, son mías, ok, no es nada, no es nada, nada, nada de mentira, aquí no hay ninguna operación, aquí no hay nada, las operaciones que me he hecho, Dios me ha dicho, vete ártelas, y son que de salud, no es nada, que si de ahí se agudo se puso nada, póngase en estudiar, y después dice, cuál es la bendición de la Torah, cuál es la bendición, cuál es la bendición, que hay, en las raíces hebreas, no me vengas a decir a mí, que es algo de libertinaje, no, 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 yo sé lo que es libertinaje, yo sé lo que es libertinaje, y sabe lo que es legalismo, sabe lo que es legalismo, el legalismo, sabe lo que es eso, aquel que guarda la ley, aquel que guarda la ley, y quiénes son esos, los muchos que le hicieron la guerra, a Jesucristo, y fueron muchos fariseos, y así hay muchos, ok, antes de hablar, estudia, estudia, ok, y cuidado, y cuidado, con lo que tú te estés metiendo, con los símbolos, con los símbolos, que Dios le dio, al pueblo de Israel, ok, antes de estar diciendo, ya se está poniendo cosas, inmundas, inmundadas, por eso yo te hablo a ti, de la bendición, de la Torah, por eso yo te hablo a ti, de las bendiciones que hay, ok, de las bendiciones que hay, que hay milagros, amén, hay liberación, hay revelación, que es una revelación, no es que yo te esté hablando, de una revelación, de algo nuevo, cuando yo digo revelación, revelación, no es que yo estoy diciendo, no, hay ahora una palabra, una palabra nueva, no, la palabra, la Sagrada Escritura, desde Génesis Apocalipsis, fue revelada, por el Espíritu Santo, de Dios, hombres y mujeres, ya no hay nada nuevo, lo que se está profetizando, es los eventos, que Dios nos está diciendo, para que nos cuidemos, tristemente, la gente, lo que quiere, mezclar las cosas, hacer daño, estar en competencia, buscar fama, déjame ver, cuántos dieron like, cuántos le dieron, le gusta, cuántas personas, vieron mi video, a mí eso no me importa, y vuelvo y te lo repito, yo no estoy hablando de nadie, no estoy buscando fama, no estoy apagándole nada, a mí lo que me importa, la salvación, la salvación mía, y la de ustedes, amén, el que tenga oído, que escuche, que escuche, lo que el Espíritu Santo dice, primero póngase a estudiar, y después decir, que de ahí se agudo, de ahí se agudo, está enseñando, las damas que están en el grupo, las damas que están en el grupo, saben, que lo que se está estudiando allí, allí yo en ningún momento, le he impuesto a nadie, ahora arte judía, yo a nadie le he dicho eso, todo lo contrario, les estoy llevando ahí, pegándole fuerte, con la palabra, para la fe, para la oración, para el ayuno, para que abasaya andar, abasenda, la vaquía, para que levanten su casa, y caminen, y peleen, peleen, contra quien tiene que pelear, yo no tengo pelea, con ningún ministerio, yo no tengo pelea, con nadie, con nadie, con nadie, la verdad, la verdad, hay una bendición poderosa, que mucha gente, se la está perdiendo, y es a través del conocimiento, yo si quiero conocer, yo si quiero conocer, cada día más, de mi Jesús, cada día más, conocer, y seguiré conociéndolo, seguiré marchando, para la gloria de Dios, en nombre de Jesús, y hay muchos milagros, que nos están esperando, mucha liberación, para el pueblo, a través de la palabra, si yo no conozco la palabra, yo no te la puedo enseñar, si yo no conozco la palabra, yo no me puedo ir, como Jesús, Jesús fue llevado, por el Espíritu Santo, al desierto, para que, para que, no solamente, para ser tentado, sino para verse, cara a cara, cara a cara, con Satanás, Señor lo reprenda, y después, que salió Jesús, del desierto, entonces, después de ese ayuno, entonces, Jesús salió, y el Espíritu Santo, empezó, a glorificarse, en milagro, es que, es que, todo lo que pasó, en el ministerio de Jesús, fue un ejemplo, fue presentado, no fue bautizado, cuando niño, fue entonces, después bautizado, cuando ya, era mayor, cuando ya tenía edad, fue guiado, por el Espíritu Santo, al desierto, vio a su enemigo, Jesús le decía ahí, las cosas a los fariseos, porque Jesús, sabía su corazón, su pensamiento, y le decía, claramente al pueblo, escuchen, escuchen lo que hablan, escuchen lo que hablan, usted escuche, puede escuchar, pero usted no venga a invitar, lo que yo hago, y gente, que, mire, si la, si la mujer o el hombre, que usted está siguiendo, los estudios, toma esta agüita, usted va y se toma, la misma agüita, para que usted vea, que ya, lo que hay, que es, tú sabes lo que hay, idolatría, eso es lo que hay, es idolatría, yo me quiero vestir, como esa evangelista, se viste, yo quiero predicar, como esa evangelista, se viste, déjame tomarme, el mismo café, de la misma marca, espérate, déjame comprarlo, eso, ser que, idólatra, idólatra, por qué, por qué no puedes imitar a Jesucristo, por qué no puedes ponerte a estudiar, ponerte a estudiar, de la vida de Jesucristo, de su costumbre, de su cultura, y amar y bendecir, la palabra dice, que bendigamos al pueblo de Israel, y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, si usted no sabe, los símbolos, los símbolos, si usted no sabe, y usted no los conoce, si usted, hay, mire, como el vuelvo y te repito, hay mujeres, hay damas, hay caballeros, que la gloria de Dios, y que Dios, verdad, siga abriendo más canales, como esta bendición, porque Facebook, para mi vida, es una bendición, para mí es una bendición, y hay mujeres, y hombres de Dios, que dan estudios, que predican, mire, que uno puede ver, las predicaciones, las congregaciones, las cosas bellas, que Dios está haciendo, entiende, no puede haber competencia, entonces, tú ves la gente, que no, es que, es que esta hermana, Dios la usa, pues gloria a Dios, que Dios la use, pero usted no tiene que vestir, ni boberse, ni comer, si usted se siente bien, así como está, mire, quédese como está, yo no te puedo decir a ti, métete, métete en el gimnasio, te tienes que rabajar, estás gorda, no, es que, tú sabes, tú conoces tu cuerpo, tú sabes cómo está tu salud, pero yo no puedo venir a imponerte a ti, culturas que yo he adoptado, cosas que yo he adoptado, ¿por qué las he adoptado? porque yo no soy judía, yo no soy judía, no lo soy, yo soy puertorriqueña, 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 entonces, hay bendiciones en la Torah, y mire, este hombre, este pastor, que me ha bendecido, con estos estudios, este hombre, quiere, dice, quiere que nosotros, descubramos las raíces judías, de su fe, de su fe, en el cristianismo, él es un pastor, él es, él es, pastor, pero él es judío, y el testimonio de él, te lo voy a compartir, en otro momento, en otro momento, te lo voy a compartir, y, y él escribió, este libro precioso, con estos estudios, y me bendijo, me bendijo, con este, expositor, de estudio, me bendijo, con el hermanaje, que es judío, y yo he aprendido, mire, yo celebré, muchos, wow, muchos años atrás, yo celebré la Navidad, y que yo hago, enseñarte, con amor, con amor, pero yo no te puedo, poner a ti, decirte, mira, que si tú, yo te digo a ti, yo te digo a ti, lo que tú estás metiendo, para tu casa, pero yo celebré Navidad, yo celebré el pavo, entonces, uno va poco a poco, las raíces, hebreas, conociendo, conociendo, y conoce todo esto, y tú tomas decisión, eh, pero yo, yo comparto con mi familia, yo comparto con mi familia, que me quiero de un canto pavo, me lo como, a mí, a mí no me importa, ¿por qué? porque lo que importa, es lo que tú llevas por dentro, cómo tú haces las cosas, ¿por qué tú haces las cosas? que mucha gente se cree, que porque estudias raíces hebreas, está más, está más cerca de Dios, no, de la única manera, que estamos cerca del padre, es teniendo relación, con el hijo, tú le llamas Jesús, tú le llamas Yeshua, es de la única manera, teniendo relación, con el padre, es que vamos, es que vamos, a tener garantía, garantía, no porque yo me vista, no porque yo uso un velo, no porque yo me tenga, el tali en mi casa, yo tengo el tali aquí, yo no lo uso en el templo, si el pastor me ha permitido a mí, donde yo estoy congregándome, que ellos no usan el velo, y no me gusta hablar, de mi esposa, pero gloria a Dios, que me permitió, pero el velo, el velo, el velo, la mantilla, como usted le llame, como usted conozca, mire, esto me lo puso a mi Dios, esto a mí, no me lo puso, ni concilio, ni hombre, ni mujer, por eso yo no me lo quito, y donde yo vaya, donde yo vaya, si no me acepta, no entro, no entro, no entro, porque lo que yo me ha puesto, en mi cuerpo, no es por hombre, ni por concilio, es porque el Espíritu Santo, mire, cuando yo comencé, ahora, y el Espíritu Santo, empezó así, yo no sabía, hasta que yo vi un judío, hasta que yo vi un judío, orando, orando, y yo lo vi así, entonces entendí, busqué significado, eh, cuando yo comencé, a estudiar, el, el, este, el capítulo de Esther, y vi que Esther, usó silicio, y dije, que es eso silicio, y rápido, busqué información, seguí, buscando, yo dije, yo quiero eso, yo quiero eso, y con el silicio mío, la gloria de Dios, Dios hizo un milagro, de sanidad, eh, es que, es que tenemos, que entender, con qué fin, yo me pongo, lo que me estoy poniendo, con qué propósito, yo estoy estudiando, la Torah, para qué, para creerme, entre la gente, que yo no lo sé, mire, él me decía a mí, escúchate esto, ten mucho cuidado, usted sabe, que cuando tú hablas inglés, nosotros puertorriqueños, en Puerto Rico, se habla inglés, y, y cuando llegamos acá, a Estados Unidos, a Nueva York, sea, a New Jersey, sea, a Connecticut, sea, a Massachusetts, donde tú vivas, vas a empezar a qué, a estudiar qué, tu inglés, porque estás, 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 en una nación, que, que el idioma principal, es el inglés, y te toca, porque estás aquí viviendo, decidiste vivir aquí, pues te toca aprender, pues tú empiezas, poco a poco, con tu inglés, entonces, imagínese, que, que yo no, que yo no sepa, que yo no sepa, y alguien me diga, Daisy, este, tú tienes que leer, la Biblia que tú tienes, en inglés, tienes que leerla, pero, yo la puedo leer, pero van a ver qué, van a ver qué, palabras, que yo, no las voy a pronunciar bien, y una mala pronunciación, lleva a qué, a que haya otra, una mala interpretación, imagínese, que yo esté diciendo, este, este padre, y, y, y en vez de decir padre, pues como dice, este, se lee como, fa, 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 pues entonces, yo venga y diga, un, supone un ejemplo, yo diga, este, welcome, vamos a decir, bienvenido, y la persona, se va a quedar así, imagínese, que yo le digo a usted, póngase, a, a, porque, la Torah, cuando tú estudias la Torah, ellos, este, ellos tienen, ellos le dicen, como rezo, oraciones, de lo que ellos hacen, y, cuando, ellos están haciendo, los estudios, o van a hacer, las celebraciones, entonces, tú agarras, y tienes que repetir, repetir, el cristiano, no repite, oraciones, me escuchaste, lo dice, la palabra de Dios, el cristiano, no, repite, oraciones, Jesús, mismo, nos dio el ejemplo, ejemplo, nos dejó, el ejemplo, del Padre, nuestro, yo no voy a estar, todos los días, Padre, nuestro, que está en los cielos, no, porque no puedo hacer, repeticiones, el cristiano, es inspirado, por el Espíritu Santo, de Dios, el Espíritu Santo, empieza, a gemir, a gemir, eh, el Espíritu Santo, sabe, que va a pedir, porque nosotros mismos, no sabemos pedir, por eso tenemos que decir, Espíritu Santo, ayúdame, entonces, estas personas, que hacen, estas ceremonias, este, empiezan a que, empiezan, a leer, a leer, la oración, yo no puedo, agarrar, si yo no sé, pronunciar, las palabras, en hebreo, porque, porque, en vez de decir, lo que, realmente, se dice la palabra, voy a decir otra, y que Dios, va a estar escuchando, en el cielo, cuando, yo estoy, leyendo, un papel, y lo estoy, leyendo, mar, entiendo, lo que te estoy, diciéndote, tenemos que cuidarnos, ten mucho cuidado, hay tanta gente, que dice, tener rabinos, y hay que tener cuidado, mi rabino, mi rabino, se llama Jesús, ese es el rabino, de rabinos, Pablo, que fue, este, cuando era, Saulo, fue, yo digo, que, que, es uno, de los judíos, más, que tenía, un conocimiento, en la antigüedad, de años, que no es lo mismo, que está, ahora, moviéndose, que eso, eso era un hombre, que tristemente, tristemente, empezó a moverse, como se movió, a perseguir, a perseguir, a quien, a los cristianos, a la iglesia, verdad, se recuerdan, y ese, Saulo, sabía, bien, claramente, lo que era, que, la Torah, estuvo, que, estudiando, con un rabino, muy, rabino, no es como, lo que hay ahora, todo el mundo, quiere ser rabino, todo el mundo, quiere dar estudio, y hay que tener, mucho cuidado, hay que tener, mucho, cuidado, mucho cuidado, analízalo, todo, y, este pastor, que, él es judío, este, me mandó, esta bendición, y, él habla, de la bendición, de la Torah, dice, que, la bendición, de la Torah, nos ayuda, a descubrir, escuchate esto, Romanos, 11, 17, dice, dice, lo que el apóstol, Pablo, quiere decir, cuando enseña, que los creyentes, están, injertados, Romanos, 11, 17, este pastor, que él es judío, judío, que él es cristiano, eh, entonces, como la persona dice, dice, que es judía, pero dice, que es pastor, que, 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 que es esto, que es revolú, que es, cuando, los, no cristianos, los no cristianos, no, ellos no están, en los ministerios, ni son pastores, ni son evangelistas, no hay profetas, porque la palabra lo dice, hay que estudiar, el último apóstol, quien fue, el último profeta, quien fue, lo dice la palabra, entonces, los judíos, que no son cristianos, no están, en la gracia, entonces, a qué es lo que usted está escuchando, qué es lo que tú estás siguiendo, siempre te lo digo, el que te está dando un estudio, de raíces hebreas, a fin de que te quiere llevar, muchos se han salido, de esperar el arrebatamiento, ya no están esperando el arrebatamiento, ya no creen, en el arrebatamiento, ojo, y tenga cuidado, muchos, ya no tienen templo, ahora son sinagogas, no es malo, yo no lo estoy diciendo, que usted no lo practique, usted si puede practicar, no en la totalidad, porque no lo puede hacer, porque ni usted, ni yo somos un día, lo dice, la palabra de Dios, puede practicar, algunas, algunas, de las ceremonias judías, si tú quieres celebrarlas, si tú quieres adoptarlas, sea en tu casa, y si el pastor, lo hace, pues, eso es cosa de ustedes, como siempre le he dicho a las damas, que me compran velo, o mantilla, o que me compran un tali, le pregunto, tu pastor, de la congregación, donde tú estás, usan el velo, o la mantilla, no, hermana Daisy, pues sabe, que no puedes, que no puedes, ir con él, con la mantilla, o con el velo, a menos, que tú te sientes, la oficina del pastor, con el pastor, con su esposa, juntamente, porque yo sí creo, que el pastor, no debe de ir solo, con una dama, en la oficina, sea con su esposa, o con un, o con un mujer, verdad, pero que hay un testigo, una dama, no puede ir solo, en una oficina, no lo puede hacer, tiene que cuidarse, el pastor también, tiene que cuidarse, y si usted le dice, bueno pastor, este, le habla, y le habla del velo, porque usted tiene que saber, lo que usted está agarrando, eh, la costumbre, los símbolos, tú tienes que saber, lo que tú estás entrando, profundizando, lo que tú vas a hacer, porque esto, es, muy sagrado, esto no es un juego, hay gente que, que, que están cogiendo, este, aceite, y vamos a ungir, y, shh, esto, esto no es un juego, esto no es un juego, y, lo mismo, el, el uso del tali, hay que estudiarlo, yo he visto gente, arrastrada hasta un tali, en el piso, es tan, es tan, la falta de respeto, la falta de conocimiento, porque, cuando tú vas a hacer algo, tienes que hacer, algo, que sea, simbólico, porque, y porque, Dios, lo está poniendo en tu corazón, tu estudiar, y, y siempre, siempre, que hay algo, simbólico, tiene, que estar, en las sagradas escrituras, tú tienes que buscarlo, tienes que buscarlo, hay que tener cuidado, nosotros, no hacemos pacto, no hacemos pacto, los pactos, los hizo Dios, los hizo Dios, entonces, es tanto, es tanto revolucionario, mezclado, que si pacto, que si obligaciones, que, que si, que si le han puesto, tanta carga, el pueblo, y el pueblo, lo único, que quiere llegar, es a la presencia, de Dios, el Espíritu Santo, de Dios, o el Espíritu Divino, es el que va, a poner, a quitar, a cambiar, a añadir, entonces, usted tiene que ir, a una congregación, donde usted vea, que lo que usted conoce, lo practican, y siempre te digo, antes de hacerte miembro, en una congregación, entonces, tienes que sentarte, con el pastor, y hablar, y preguntar, preguntar, si hay alguna dogma, si, este, si hay alguna doctrina, de hombre, que es lo que está pasando, tu chequear, preguntar, este, si están estudiando, la Torah, si no, ahí no están, este, este, estudiando, o predicando, la, la doctrina completa, que es de Génesis, Apocalipsis, preguntar, averigua, que se permite, que no se permite, entonces, para que tú estés, en un lugar, bien, entonces, siempre que, que, que yo, le digo, usted quiere un tali, y se lo digo, el tali no es, para que tú vayas, este, y, y la gente te vea, esto no es así, esto, esto, hoy en día, es un relajo que hay, un relajo, y, la verdadera, esencia, del uso, del uso, del silicio, de, del tali, del velo, del aceite, de lo que se vaya a hacer, es hoy en día, una idolatría, hoy en día, es, una exhibición, que me vean, que me vean, usted sabe cuánta gente, el Espíritu Santo, de Dios, me dice, no tiene unción, no tiene unción, es un show, lo que están haciendo, y gritan, y gritan, y gritan, y la gente, se cae, en demoniar, y se paran, con los mismos demonios, todo un grito, y un show, y un espectáculo, tristemente, tristemente, ¿por qué? porque, la, el pueblo, se pierde, por falta, de conocimiento, hay unas bendiciones, grandes, hermosas, en, en la Torah, a través, de los judíos, este, hay unas bendiciones, hermosas, bendiciones, hermosas, pero hay que estudiar, otro punto, como, las fiestas, bíblicas, tienen la llave, para, liberar, un continuo, flujo, de bendición, del pacto, cuando nosotros, estudiamos, la Biblia, la Sagrada Escritura, vamos a ver, cuáles fueron, los pactos, que se hicieron, que Dios hizo, que Dios hizo, con el pueblo, el pueblo, no hace pacto, Dios, Dios, el que hace pacto, con el pueblo, cuáles fueron, las fiestas, que si están, en la Sagrada Escritura, si están, si están, y entonces, uno las estudia, Malaquías 4.2, también, en este estudio, que el pastor judío, me bendijo, él habla aquí, en Malaquías 4.2, como, el manto judío, de oración, tiene la promesa, de sanidad, en sus alas, eso, él está hablando aquí, del tali, entonces, es muy importante, Malaquías 4.2, es muy importante, si quieres estudiar, la Torah, si quieres, este, estudiar, es muy importante, que lo hagas, con una persona, que tú sepas, que esa persona, que te está dando, los estudios, de la Torah, también, esté esperando, el arrebatamiento, no vayas, no vayas, a perder tu salvación, no vayas, a perder tu salvación, porque, cuando la iglesia, sea arrebatada, ya, la iglesia, se fue, hay que tener, mucho, mucho cuidado, también, en este libro, en estos estudios, habla él, cómo se está cumpliendo, la profecía bíblica, para unir, a judíos, y cristianos, en estos últimos tiempos, es una belleza, estudiar, estudiar, con estas personas, que, que, conocen, ellos sí, conocen, ellos sí, conocen, así que, tenga mucho cuidado, mucho cuidado, porque, tristemente, este, esto es un viaje, digo yo, en el ámbito espiritual, es un viaje, cuando nosotros, comenzamos, con estas experiencias, de conocer, conocer la bendición, de la Torah, yo nunca he dicho, que usted no la estudie, amén, tenga mucho cuidado, en interpretarlo, o manipular, mis palabras, yo no le estoy diciendo, aquí a nadie, haga lo mismo que yo, muevas igual que yo, peines igual que yo, yo no le estoy diciendo, eso a nadie, a nadie, porque es mi identidad, mi identidad, amén, usted busque, en las sagradas escrituras, y usted va a ver, lo que Dios, como las quiere conducir, amén, así que, es muy importante, muy importante, que sigamos, estudiando, pero yo sí creo, yo sí creo, como, habla, habla aquí, y termino con esto, este, un, un rabino, que quiso, este, en una de estas páginas, este, él escribió, sobre lo que él le habló, y él dice, escucha esto, el rabino, no voy a mencionar nombre, que ya murió, él murió en el 1904, este, es un hombre muy, era un hombre muy famoso, en los sermones, que él daba, en el 1987, durante la fiesta judía, del Purín, dijo esto, escuche lo que este hombre, dijo, este rabino, dijo, cuando los gentiles, norteamericanos, en números, esponcialmente, crecientemente, abandonen sus iglesias, y sus esfuerzos misioneros, cuando, cuando, demanden carne, carne, cocher, cuando, reemplacen, sus antiguas fiestas, paganas, escúchate esto, que es lo que está pasando, lo que está pasando hoy, hemos visto, que estamos, que, en una mentira, en una mentira, bajo, un, un almanaque, totalmente, totalmente, romano, y nos ponían a que, que celebra esta fiesta, que celebra esta otra fiesta, que celebra otra fiesta, pero ahí no estaba, que, la fiesta, solemne, de la Sagrada Escritura, por eso dice, este judío, este, este judío, rabino, que ya murió, en el 1994, dando, hablando, los sermones, que este hombre daba, en el 1987, es que esta fiesta, este judía, que se llama Purín, él estaba diciendo, que cuando abandonen, sus iglesias, escucha esto, que las abandonen, que abandonen ya, los misioneros, que dejen de estar haciendo, todo lo que están haciendo, y empiecen a que, a demandar, a pedir, yo quiero que, comer, lo que están comiendo, que, eh, los judíos, cuando reemplacen, sus antiguas fiestas, a las fiestas paganas, ve, que muchas, que es lo que estamos viendo, mucha gente, que ya no están celebrando, las fiestas, que, que hay en el almanaque, entiende lo que te estoy diciendo, lo que, lo que, estoy leyendo, y te estoy explicando, lo que este hombre, que ya murió, hablaba, en los, en los sermones, que daba, y dice, cuando empiecen, empiecen a dejar esa fiesta, por el, Rosh Hashanah, que eso ya pasó, el Sukkut, y el Hanukkah, cuando patrocinen, a Rabino, escucha esto, cuando patrocinen, a Rabino, para enseñarle, partes, revelantes, de la Torah, que es lo que están haciendo, la gente, la gente, están buscando, que, patrocinando, eh, mucha gente, le pagan al Rabino, eh, le pagan, este, especialmente, por internet, hay que, hay muchas personas, que están dando clases, dando clases, de la Torah, y le pagan, mucha gente, que yo he visto, que hacen grupos, y en los grupos, tienen que diezmarles, tienen que ofrendarles, tienen que mandarle primicias, tienen que mandarle regalos, tenga cuidado con eso, y, hay muchos Rabinos, que hacen esto, hay, cuando, una persona, te ha dado un estudio, nunca te va a cobrar, cuando lo hace, por amor a Dios, por amor a la Salma, nunca te va a cobrar, si tú les quieres mandar algo, eso es otra cosa, eh, pero de decirte, no, en este grupo, en esta página, tú tienes que pagar, para yo enseñarte, qué pasó, ah, no, dice la palabra, da por gracia, lo que por gracia recibiste, porque ahora, ah, te haces maestro, o maestra, y vienes a qué, hacer una página, y vengan todos los estudiantes, pero me tienen que pagar, busque todas las páginas que hay, aquí en Facebook, y fuera de Facebook, ah, en grupo, o, o en línea, que la gente tiene que pagar, tenga mucho cuidado, con eso, cuando defiendan, activamente, la integridad, territorial, desviar, de Israel, entonces, ningún judío, en ningún lugar, retendrá, el más mínimo deseo, de seguir, en el exilio, que es lo que estamos viendo, todos los judíos, que estaban, en el exilio, que estaban, en otro país, que está haciendo, volviendo, donde, a Israel, ¿por qué? Porque están mirando, lo que ellos, han estado estudiando, ¿eh? Escuche esto, esto es muy importante, todos, y cada uno, de los hombres, mujeres, y niños judíos, correrán, para abrazar, la Torah, revelando, finalmente, su verdadero deseo, su yasante, no se trata, de transformar, a los gentiles, sino, de simplemente, revelar, los cambios, que ya, se han logrado, ¿eh? Esto no se trata, de cambiar a nadie, de esto no se trata, de cambiar a nadie, de cambiar a nadie, los mismos, no tienen ni idea, de que ya están listos, ¿eh? Ya, nosotros, cristianos, estamos listos, nosotros, no tenemos que, ir, para que nadie, nos cambie, por, por, por estudiar, la Torah, tú no tienes que, hacer un cambio, y decir, no, ya yo no voy a ser, cristiano, no, mira, mira lo que dice, el judío, ya, están, listos, los mismos, no tienen idea, de que ya están listos, porque nunca, han oído, el concepto, de, las leyes, nosotros, nosotros no estudiamos, las leyes, la ley, por qué hay que ir, por qué hay que ir, ahora, como hacen tantas personas, yo no sé, yo no quiero ser cristiana, yo no quiero ser evangélica, yo sí creo, yo sí creo que hay que tener cuidado, y si usted tiene su religión, pues, yo se la respeto, pero hay que tener cuidado, con la religión, eso sí que hay que tener cuidado, pero de decir, yo no voy a ser cristiana, entonces, hay que tener cuidado, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, amén, así que es muy importante, entender, entender, que, es muy peligroso, en este tiempo, es muy peligroso, en este tiempo, que las personas, quieran, venir, a poner algo negativo, o algo positivo, y de, como yo digo, disimular, disimular, a lo que ellos mismos, han creado, yo cambié, yo no quiero que tú cambies, yo quiero que el Espíritu Santo, te cambie, en su verdad, y en su justicia, no es la verdad de Daisy, no es la justicia de Daisy, no, no, porque todavía, como dice la palabra, en Efesios, capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos, a la unidad, de la fe, y del conocimiento, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, de la estatura, de la plenitud, de Cristo, Efesios 4, 13, eso es lo único, que tiene que importarnos, no es, si estás tú de la Torah, no es, si ese pastor, le enseña esto, no, aquí lo importante, es que haya una unidad, de la fe, de la fe, yo no te voy a decir, yo no te voy a decir, no, tú no puedes, tú no puedes, este, tú no puedes, este, no, tú estás un error, tú no puedes decir Jesús, no lo digas más, no, ahora tienes que llamarlo Yeshua, qué pasa, eh, sabes, deja a las personas, que tomen su decisión, darle el estudio, deja a los que tomen decisión, qué quieren hacer, cómo quieren comer, cómo quieren vestir, deja a las personas, no le pongas carga, no le pongas carga, a lo que todos juntos, tenemos que ir, a una misma fe, a una misma fe, los judíos, que no han recibido, el Espíritu Santo, están esperando, la segunda venida, del Mesías, que lo habla en Apocalipsis, y todo ojo le verá, esa es la segunda venida, pero también habla, de otro evento, que es antes que ese, que es del arrebatamiento, de la iglesia, que esos son, los que recibieron, el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo, eh, nos va a transformar, ya hay ángeles, que están bajando, para cuidarnos, de los juicios, que vienen fuertes, eh, porque Dios, tiene que tratar, con el pueblo, Dios tiene que limpiar, el pueblo, y que nosotros, tenemos que hacer, como iglesia, seguir escuchando, la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, si, habla, a través, a través, del don, de profecía, a través, del don, de lengua, a través, del don, de interpretar lengua, a través, del don, de ciencia, a través, del, del, del don, de discernimiento, de espíritu, el, y, y, por sus nueve dones, por su divina presencia, que Dios, manda ángeles, también, que nos traigan mensajes, en los sueños, como hizo, con su sierva María, que Dios, también, manda ángeles, como hizo, con su siervo José, que Dios, manda ángeles, como hizo, también, con Daniel, toda esta experiencia, que estos hombres, mujeres de Dios, tuvieron, a través, y lo dice, las sagradas escrituras, nosotros, también, vamos a ver, vamos a recibir, pero es muy importante, que cuidemos, nuestra fe, cuida, tu fe, valoriza, aquella persona, que te está enseñando, pero pesa, todo en balanza, bajo, las sagradas escrituras, ten mucho cuidado, esto es un tiempo, muy difícil, el cual, tenemos que cuidar, nuestra salvación, cuidar, lo que hemos recibido, que es, el sello, el sello, del Espíritu Santo, de Dios, Jesús, se fue, y nos dejó, la promesa, así que, mantente estudiando, la sagrada escritura, y ten mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado, porque en este tiempo, que estamos viviendo, hay una hambre, una hambre, de la verdad, pero, quieren buscar, esa verdad, buscar, esa verdad, fácilmente, sentarse, frente, de un teléfono, frente, de una computadora, o frente, de una televisor, y ver, ver, que alguien, te predique, que alguien, te enseñe, y a lo mejor, te enseñó bien, o te enseñó, una falsedad, y tú se la creíste, es mejor, es mejor, aprender, del rabino, del rabino, que nos enseñó, ir, a vigilar, y, entrar en vigilia, a lo mejor, tú no puedes ir, por un monte, pero mira, ponte a vigilar, en tu casa, a buscar presencia, de Dios, a lo mejor, tú no te puedas subir, a un monte, como, como también, hizo Moisés, a días y noches de ayuno, pero puedes ayunar, en tu aposento, en tu cuarto, amén, lo importante, es buscar, a Dios, mientras pueda, ser hallado, buscar a Dios, mientras pueda, ser hallado, tenga mucho cuidado, mucho cuidado, con lo que usted está haciendo, mucho cuidado, a quien usted está escuchando, tenga mucho cuidado, a quien usted está observando, tenga mucho, mucho cuidado, porque hay mucha apostasía, mucha mentira, tenga mucho cuidado, estudie, hay cosas que usted no la conoce, mejor quedarse calladito, porque puede blasfemar, contra el Espíritu Santo, que fue, que le dio, que le dio la palabra, que le dio la palabra, y le dijo, le dijo, a Moisés, dile, al pueblo de Israel, que se hagan estas franjas, color azul, y las ponga, todos, y las usen en sus mantos, y usted hablando, mal del manto, del tali, es mejor quedarse calladito, y decir, yo no entiendo eso, yo no sé, por qué lo usan, yo no sé por qué lo hacen, claro, que hay personas, que se ponen un tali, y dicen, yo soy el profeta, o yo soy la profeta, y que hay mucha unción, no, yo creo, que todo lo que hagamos, sea para la gloria de Dios, para bendecir, y exaltar, el nombre de Dios, si Dios hizo un milagro, en tu vida, a través, de cualquier cosa, sea un velo, sea un tali, sea un silicio, este, que Dios te use, mira, hay tantas personas, que Dios la usa, la medicina también, y este, y ellos, este, hacen mucho té, natural, es un conocimiento, que conocen las plantas, por qué, porque estudian, qué linda es esa bendición, amén, así que, hay cosas que yo no las entiendo, hay cosas que yo no las sé, vamos a orar, a ayunar, a estudiar la Sagrada Escritura, amén, y vamos a respetar, a cada persona, no le imponga, nada a nadie, y usted, no se deje, imponer, nada de nadie, amén, nada de nadie, amén, así que, la paz, del Santo de Israel, sean tu vida, en mi vida, yo confío Dios, que en este, pequeño estudio, también testimonio, también te he hablado, de algunas experiencias, amén, como es, en estos tres años, he aprendido mucho, de los judíos, he aprendido mucho, este, de, de sus bendiciones, a través de la Torah, he aprendido mucho, sobre el talis, sobre el velo, sobre el silicio, sobre usar el aceite, amén, es una bendición, es una bendición, amén, todo lo que se puede aprender, de las fiestas, todo lo que se puede aprender, del pueblo de Dios, amén, así que, sigamos orando, por el pueblo de Israel, sigamos orando, amén, por cada uno de nosotros, amén, y sigamos cada día, buscando el rostro de Dios, porque, Jesús está a las puertas, Jesús solamente, está esperando, que el padre le diga, ve, busca, ve, busca, ve, busca, la iglesia, ve, busca la novia, amén, así que, usted siga, buscando, el rostro de Dios, amén, usted siga, amén, cada día, cada día, pidiéndole a Dios, lléname de tu presencia, límpiame, santifícame, y en tu casa, preparando todo, amén, porque no sabemos, lo que venga, amén, a la nación, donde estamos, o el país, donde estamos, amén, así que, shalom, buenas noches, amén, así que, no caigan contiendas, con nadie, manténgase en paz, porque, la santidad, agarradito de la paz, amén, y si una persona, no practica una cosa, o no como una cosa, o no está, este, practicando esa costumbre, quédese tranquilo, cada cual, que busque el rostro de Dios, como pueda ser hallado, la intimidad, que usted tiene con Dios, es eso, una intimidad, es una relación, amén, yo no puedo hacer, la misma relación, la mía, que la tuya, así que, buenas noches, Dios te bendiga, amén, y las damas, las invito, amén, el sábado, este sábado, amén, vamos a estar gozando, de un ayuno, vamos a estar gozando, de un compartir, amén, a través de los videos, estudiamos, mientras ayunamos, este, oramos, apagamos, este, el celular, la cámara, y vamos a orar, volvemos nuevamente, y este, seguimos enseñando, y así, hemos hecho, algunos ayunos, para la gloria de Dios, amén, para seguir creciendo, así que, muchas gracias, amén, por estar aquí, hasta tu hermana en Cristo, para la gloria de Dios, te pido tu oración, amén, ustedes también están, en mis oraciones, tu hermana en Cristo, de ese agudo, amén, Dios te bendiga, shalom nuevamente, y besos y abrazos.